¡Muy buenos amigos de YouTube! ¿Qué tal? ¿Qué cual? ¿Cómo están? Y sean bienvenidos a mi canal. El día de hoy nos daremos otro paseo por la ciudad de Oruro, donde les mostraré y daré a conocer las diferentes curiosidades de la ciudad de Oruro. ¡Ojo! Los lugares... ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Ojo! Los lugares que mostraré y daré a conocer en este video son realmente curiosidades y no las típicas que te encuentras en cualquier página de internet. Así que sin más relleno, ¡comencemos! Nos encontramos ahora en lo que es el seso del Sagrado Corazón de Jesús y pues bajando unos cuantos metros nos encontramos con este lugar. Este lugar que les acabo de mencionar es un estanque de agua y es uno de los más antiguos y el primero en Oruro que funciona desde el año 1914. Las aguas que llegan hasta este estanque son provenientes de las famosas vertientes de Calacala. ¡Y ojo! Con más de 100 años, este estanque sigue en funcionamiento, pero hoy en día ya no abastece para los más de 300 mil orureños. Y algo que resaltar desde esta zona es la hermosa vista de toda la ciudad de Oruro. Y pues el siguiente dato puede que algunos lo sepan, como también otros no. ¿Cuándo fue el primer recorrido del carnaval de Oruro? Pues se extiende desde la aparición de la Virgen del Socavón en el año 1789, en una procesión donde fueron partícipes ciudadanos, mineros e indígenas, acompañado de cantos y banda. Y justamente este suceso ocurrió por fechas en el mes de febrero. ¡Y guau! El carnaval de Oruro ya tiene más de 200 años. ¡Guau! Y nos encontramos en las afueras del famoso Hotel Edén. La historia de este hotel se la puede relatar desde hace más de 130 años, ya que el Hotel Edén era uno de los pocos en Bolivia, ya que podía dar espectáculos con artistas de renombre mundial en las épocas de oro de Oruro. Este hotel era preferido en aquellos años por los grandes varones del estaño, como Hotshield, Patiño o Aramayo, y también muchos personajes adinerados de la época. Y hoy en día, con más de un siglo, el Hotel Edén es uno de los mejores del país. ¡Ay amigos! Y me olvidaba decirles, intenté entrar al Hotel Edén para decirles, quiero grabar un ratito aquí, y me dijeron que no. Bueno, se lo pierden al que viní, pero... Bueno, yo creo que todo el mundo conoce este parque, lo que es el Parque Avaroa. Y también se la conoce con el nombre de la Plaza de los Enamorados. Y a una cuadra exactamente, nos encontramos con una de las tantas bocaminas que existen en la ciudad de Oruro. Y pues fue tapada porque muchos jóvenes se adentraban, y en algunos casos hasta desaparecían. Antiguamente en este lugar había una virgen, pero un día de la noche a la mañana fue hurtada. Todos conocemos la revolución del 10 de febrero del año 1781. Y también conocemos la historia de Sebastián Pagador, quien fue el principal protagonista de este suceso. Y pues lo que muchos no saben es que Sebastián Pagador murió a unos días de este suceso. Justamente en estas calles Ayacucho y La Plata, Sebastián Pagador se encontraba resguardando las cajas reales. Y pues los ciudadanos e indígenas, pensando que éste se estaba llevándose dinero, decidieron darle fin a su vida. ¡Te invitamos al carnaval de Oruro! ¡Uh! Y como el momento de descansar, nos encontramos en la muy conocida zona de los juguitos, y nos estamos sirviendo. Comentarles que esta zona está ubicada en las calles Velasco, Galvarro y Bolívar. Y se tiene el dato, que estas señoras están aquí desde el año 1945. ¡Wow! Y ahora nos encontramos en las calles San Felipe y Bacovic. Y en las espaldas de este colegio estaba un tren abandonado, pero hace dos años lo movieron. Y pues afortunadamente tengo un video de cuándo el tren seguía aquí, y es el siguiente. Y ya, como lo vieron en el video. Desde ya hace varios años que era manco. Y para que vean, yo, yo, que este lugar ya es mi zona, acabo de grafitear. ¡Feliz, el Kevin! Mejor vámonos de aquí, porque todo está grafiteado. Parece su zona del Brian, antes de que aquí me esté dando a machetazos con alguien. Y pues, continuemos con el video. Y continuando con el video, amigos, ahora nos encontramos en las calles Rayka, Bacovic y Junín. Esta calle antiguamente no se llamaba Bacovic, se llamaba Calle Buenos Aires. Y vamos a hablar de Inocencia Flores, quien justamente fue encontrada en esta misma esquina un 13 de diciembre del año 1977. Y lo tétrico de esta historia es que ya el cuerpo de Inocencia Flores ya tenía más de 48 horas de estar fallecida. Y pues un crimen que causó tanto impacto en la sociedad orureña, y posteriormente generó un fenómeno religioso popular. Y pues amigos, aprovechando que estamos siendo al último lugar que les mostraré en este video, quisiera preguntarles que ¿Quién no conoce a este personaje? Hola grupo, un saludo a los de Lesmas. ¿Mezegala un boliviano? Y acaso alguna vez ustedes se preguntaron, ¿qué fue de esta persona? Y la curiosidad acerca de este tema, es que este famoso mezegala un boliviano, hoy en día, está en la cárcel. Sí, como lo oyeron, está en San Pedro. Creo que fue por robar una gazafa o robar un casito. O un casito que tenía una gazafa. No sé, pero el punto es que salió en los medios de comunicación, y pues, está en la cárcel, amigos. Y ahora toca hablar del carnaval. Exactamente de las rutas de esta, y cómo con el pasar de los años fue cambiando. Antiguamente los conjuntos salían de sus sedes para dirigirse al Santuario de la Virgen del Socavón. Y estos, desde el Parque de la Unión, daban inicio al carnaval, recogiendo lo que es la avenida 6 de Octubre. Pasado 30 años, y por la gran cantidad de conjuntos existentes, al finalizar los 70, la ruta fue cambiada de la calle 6 de Octubre, a la calle Pagador, donde me encuentro ahora mismo. Y en estos años fue donde, por primera vez, el carnaval de Oruro inicia en la avenida Villasuel. Carnaval de Oruro, lo mejor del mundo. Viva la secta de Oruro, siempre la mejor. Y en la década de 1990 ya se tenía la idea de tener una avenida del folclore, y es por eso que desde esa fecha se habilitó la avenida 6 de Agosto. Y pues amigos, llegamos a la parte final de este video. Y sí, me voy a despedir con mi buen amigo, el dragón. Espero que les haya gustado y les haya entretenido este video. Si es así, dale me gusta, comenta y compártelo con todos sus amigos. Recuerda, suscríbete a mi canal para más contenido. Nos vemos en otra. Adiós. Adiós.